Silencio 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 que llama Silencio que va por la espada y ataca los nervios que para las balas que cruza los cables y nos pone serios Silencio rotundo y salvaje Silencio por medio Culpable, me siento culpable Distante, te siento distante Culpable, distante Cuando te viene el agua de levante Culpable, me siento culpable Distante, te siento distante Culpable, distante Cuando te viene el agua de levante Silencio que aprieta los dientes Que mide la fuerza y se hace valiente Silencio que suena, que salta al vacío Que quiere y no habla Silencio que mueve los hilos Silencio que manda Culpable, me siento culpable Distante, distante Te siento distante Culpable, distante Cuando te viene el agua de levante Culpable, me siento culpable Distante, te siento distante Culpable, 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 distante Agua de levante Agua de levante Cuando te viene el agua de levante Agua de levante